buenas tardes buenas noches gente como les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy a que vamos reaccionando a seguir investigando a seguir explorando el mundo de los jaibas esta vez como venimos haciendo tratando de terminar el disco de Aconcagua de la leyenda de los jaibas así que nos están faltando pocos temas uno de los que me falta es guay 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 duro guay duro guay duro no me sale guay duro es uno de los vídeos que me faltan me falta respeto nada más que no me sale guay duro es uno de los vídeos que me está faltando y estaríamos terminando me faltaría uno más creo que es uno más para terminar el disco y después ver con qué tema seguimos o con qué disco también seguimos para una forma decir ir completando la discografía completa de los jaibas primero con su primera formación y después con sus formaciones nuevas así que espero que le guste si le gusta por favor un me gusta uno me gusta un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón ya que este pequeño canal necesita crecer de a poquito por favor acá le dejo la marca de agua para que se suscriban directamente al canal y ayuden a esta hermosa comunidad sin más palabras sin más vueltas en estos momentos la voy a estar haciendo corta no voy a dar tantas explicaciones como siempre hago porque después se quejan si los vídeos se hacen largos así que vamos al rollo como dicen algunos guay duro del disco Aconcagua es el mini mongo y un no me 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 la campanita estoy cerqueando la campanita 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 ¡Gracias!